Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a una solución que yo les presenté en mi canal cuando estábamos en iOS 12. Ahora que estamos en iOS 14, después de dos años, cabe actualizar este video porque hay algunos nuevos tweaks que han aparecido para estar solucionando estos problemas que te han traído hasta este video y son los que yo te voy a mostrar a continuación. Si hay algo que tienes que seguir al pie de la letra con este video, es que tienen que estar descargados los tweaks desde las repos oficiales que yo te voy a dejar en la descripción. Si es que tú tienes una repo alternativa que también tiene estos tweaks, la recomendación es que no las ocupes, sino que hagas siempre esto con las repos oficiales de los creadores oficiales de estos tweaks que son los que luego van lanzando actualizaciones y que finalmente son las que te van a ayudar a tener una mejor experiencia con todo tu Yelp. Así que ese es el primer requisito. Solamente las repos oficiales que yo te voy a estar mostrando a continuación. Lo siguiente que yo te voy a estar mostrando con los tweaks es la versión, el número en el cual se encuentran estando hoy día en iOS 14 y tú no puedes tener ninguna versión que sea inferior a las que yo te voy a estar mostrando ahora mismo. Lo que tenemos que ir haciendo es ir un pasando lista, ir viendo cuál tú ya tienes instalado y cuál no. La primera solución a brindarte es cuando te diriges a las configuraciones del dispositivo para estar viendo los ajustes de los tweaks, pero no te aparece ningún tweak. Para aquello simplemente tienes que venir a Sibia y estar instalando Preference Loader, que hasta ahora va en la versión 225 y tienes que hacerlo, recuerda, desde la repo oficial que va a estar allí en la descripción. El siguiente error es el del Preference Bundle. Tú vas a las configuraciones del tweak y simplemente no puedes estar realizando ningún ajuste. Por un lado, en este instante el tweak sí está funcionando, pero lamentablemente no puedes hacer ningún tipo de ajuste. Entonces, ¿cómo es que se soluciona? Al igual que en el caso anterior, tenemos que estar pasando lista si es que tienes instalados los siguientes tweaks. El primero de ellos también es Preference Loader, es uno que se repite. Ahí puedes ver la versión 225. El siguiente es App List, que va hasta ahora en la versión 1516. Recuerda estarlo haciendo desde la repo oficial que va a estar en la descripción. Ahora, también existe una alternativa a App List que se llama LibSpark App List, que hasta ahora va en la versión 109 y que tienes que descargar desde la repo oficial. El siguiente tiene por nombre Cefay Tweak Support, que hasta ahora va en la versión 116. También tienes que tenerlo instalado en tu dispositivo y obviamente desde la repo oficial. Y creo que uno de los indispensables que hoy día no puede faltar en ningún dispositivo es Rocket Bootstrap, que hasta ahora va en la versión 1010 Beta 1. Este también, al igual que todos los demás, tiene que ser descargado desde la repo oficial. No sé cuántas veces he dicho eso, pero hay que recalcarlo porque hay algunos que insisten en estar descargándolo desde otras fuentes y no. Tiene que ser el repositorio oficial. Y por último, no puede estar faltando esta librería que tiene por nombre LibSpark Color Picker. Esta en particular te va a estar ayudando. Y si es que con este no se soluciona, tendrías que estar recurriendo a esta otra librería que tiene por nombre Alderis Color Picker. Con cualquiera de los dos se tiene que estar arreglando. Y luego de haber instalado todos ellos, ya tendría que estar desapareciendo el problema del Preference Bundle. Y podrías estar viendo las configuraciones del tweak y estar haciendo todos los ajustes que desees. Y la tercera y última solución que te voy a estar mostrando es este mensaje de alerta que le aparece a algunos usuarios. Donde les dice que hay algunos archivos del sistema que están desaparecidos. Para estarlo corrigiendo, parte de la solución está mismo y en el mensaje dice que Rocket Bootstrap se ha detectado que el simulador del crasheo simplemente reporta de que algunas librerías están desactivadas. Así que lo primero hay que estar activando estas librerías y para estarlo realizando, lo primero es tener actualizado el mismísimo Rocket Bootstrap que aparece allí en el mensaje. Recuerda que al igual que todos los otros tweaks, tiene que estar al menos en esa versión y desde la repo oficial. Otro que no puede faltar para la solución de este problema es el Substrate Safe Mode que hasta ahora va a la versión 096005. Así que no te lo puedes perder y al igual que los anteriores, adivina de dónde tienes que bajarlo. Así es. Y para estar activando la librería que faltan para dar la final solución a este problema, tienes que tener instalado iCleaner, aunque también puede ser iCleaner Pro. Y la activación se realiza simplemente realizando a este tweak que varias personas ocupan de inmediato presionando el botón arriba de limpiar para estar recuperando algunos gigas de almacenamiento. Pero hace muchísimas otras cosas como por ejemplo, si vamos al signo más que está ahí abajo en la izquierda, tengo que estar marcando la primera opción ahí arriba, el Launch Demos. Y cuál es la librería que tiene que estar activada, tienes que venir prácticamente al final y es esta, es la última. Esta es la que tiene que estar activada para que ese problema se solucione. Y si te das cuenta, yo tengo en realidad todas activadas para que esto esté corriendo sin ningún problema. Y si quieres asegurarte de que está todo activado bien con esa última librería, si te das cuenta arriba aparece un menú de estándar y si lo cambias a Pro, puedes bajar nuevamente donde dice Elimina Demons de Reporte. Y acá están, todos estos tienen que estar activados y vas a saber de que todo va a estar funcionando sin ningún problema. Ahora, cada uno de estos tweaks son parte de este top 25 tweaks obligatorios indispensables que yo tengo en mi canal. Es muy raro encontrar un top de tweaks acá en mi canal, pero estos en particular no están hechos para embellecer tu dispositivo o hacer que parezca que está en iOS 17, sino que están diseñados exclusivamente en todo este listado para que tú tengas una solución a cualquier error que tú tengas en tu dispositivo y para estarlo reviviendo cuando tengas algún problema. Así que es otro listado para estar pasando lista. Recuerda, al igual que todos los que te mostré en el video de hoy, hacer la instalación de cada uno de estos tweaks en la repo oficial. Ahora, este video en particular va a quedar guardado acá en mi canal, en una carpeta que se llama lista de reproducción que tiene por nombre, como tú puedes ver la primera palabra de este título, tutorial y solución a errores. En esta en particular, tú vas a encontrar un montón de otros tutoriales y de soluciones a errores para que tú tengas finalmente la mejor experiencia con tu jailbreak. Y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto que nos une el jailbreak. Así que te doy las gracias desde ya si es que estás suscrito con la campana activada y sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.